Bueno, esta semana el tema salud ha estado por varios temas. Uno, un proyecto que se origina en el Senado, el tema del IAPO. Por eso qué mejor que convocarlo en esta oportunidad al senador González para que, además de ser senador, que es autor de uno de los proyectos, fue ministro de salud. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, a ver, arranquemos con este proyecto y esta iniciativa que le pone en marco legal algo que ya se está implementando en la provincia, que es el tema de la historia clínica de los pacientes digitalizada. Cuéntenme un poquito de qué se trata esto. Bueno, la irrupción de lo que se llaman soluciones informáticas para digitalizar la historia clínica no es novedosa, pero es cierto que el proyecto que la provincia tiene en marcha tiene una envergadura muy importante, una muy fuerte inversión que se hizo a través de una licitación pública que está en plena implementación. ¿Qué beneficios tiene para la gente y para el sistema de digitalizar la historia clínica? Básicamente tiene la idea de, ustedes saben que el sistema de salud es una red de salud, no es que la persona solo se atiende en un lugar. La complejidad del modelo de atención de la gente hace que para cada problema de salud hay posibilidad de atenderse en diferentes espacios. Y para lo que es la especialidad médica hay lugares donde se conforman y se concilian informaciones de diferente calidad y cantidad. Entonces, lo que permite la historia clínica digital es que haya un solo repositorio de datos, o sea, un solo espacio donde se aloja... ¿Y esto únicamente para los espectadores públicos o para los privados también? Bueno, esto, digo, lo que contaba es lo que es la implementación de la historia clínica digital en la provincia de Santa Fe, en el subsistema público. Sin embargo, el proyecto de ley que yo impulso lo que tiene es la posibilidad de armar un marco normativo para que todos aquellos que hoy no están trabajando con la historia clínica digital lo hagan y sobre todo lo hagan bajo un marco de regulación. Porque, como ustedes saben, una vez que se empieza a juntar la historia clínica, esa información disponible es información sensible que tiene que estar protegida. Hay otras leyes, como el derecho de los pacientes, por ejemplo, que claramente hablan que la información de una historia clínica, no digital, la historia clínica, la que se almacena en papel, es potestad de la persona. Si bien el profesional tiene y es depositario de la historia clínica o la institución, esa información que se colecta allí es propiedad del paciente. O sea, que es el paciente el que abre, por ejemplo, cuando va a otro médico, la posibilidad que haya esa información disponible. Ahora, digamos porque yo creo que es muy interesante la posibilidad de que esto tenga, con todos los resguardos que usted está mencionando y los protocolos de seguridad que usted dice, que quede a disposición por ahí ante una emergencia. A veces tenés casos que se cae un paciente, sabés quién es, pero no sabés la historia clínica, qué antecedentes tiene, si es cardíaco, si tiene problemas con algún tipo de antibiótico, todas estas cosas que por ahí se podría volcar en esa información, que quede sujetada, que se pueda utilizar. Digamos, ¿hay posibilidad de que esto quede no solo para los hospitales públicos, sino que se pase también a la parte privada o no va a tener esa posibilidad? Bueno, este marco lo que propicia es que, paulatinamente, los sistemas privados también digitalicen la historia clínica. Digo, lo clave acá es que el sistema inexorablemente va a ir a la despapelización. El tema es que en los tiempos a veces hay resistencia, resistencia que tiene que ver con lo organizativo, como todo cambio. Pero lo que los profesionales y las instituciones seguramente van a detectar que esto es muy organizador del sistema. Como bien decís, una de las cualidades más importantes es que en un repositorio de datos, el sistema público y privado podrían estar interactuando, de modo que la información que surge en un sistema público o en el sistema privado, no estamos hablando solo de carga de información de la historia clínica, sino de toda la historia digitalizada de la gente. Por ejemplo, tener acceso a las imágenes, tener acceso a los laboratorios. Digo, son todas situaciones que, como ustedes saben, nuestra provincia es una de las primeras provincias que nominalizó las vacunas. Es un proceso que ya está en marcha, ¿no? Y eso se hizo con un sistema informático que, si bien tiene restricciones, permite, por ejemplo, tener información de si una persona va a una terapia intensiva con una enfermedad respiratoria grave, por ejemplo, uno puede saber si está y tiene factor de riesgo si está o no vacunado contra la gripe A, cuál es el calendario de vacunas que tienen. Hoy la provincia no pone 150.000 vacunas, le pone una vacuna a Juan Pérez, a Miguel González, a cualquiera de nosotros y está nominado. Entonces, si usted pierde la vacuna, usted puede ir a un centro de salud y pedirle, bueno, perdí el carnet de vacuna, por favor, imprimime un calendario de vacuna. De modo que son todas herramientas muy fuertes, como bien marcadas, de tener claridad en qué situación está cada ciudadano. No, no, sería importante hasta para diagnosticar en el momento de urgencia, porque para ahí a veces hay una situación especial, que hay que tomar decisiones y de dónde hay que llamar a los familiares, hay que ver qué pasó. Se pierde menos tiempo y después está la duplicación de información, o la tarea, por ejemplo. Una persona fue a atenderse en Reconquista, tiene una complicación y se decide derivar a un hospital de Santa Fe. Todo lo que se le hizo en el otro hospital está hecho. Los estudios de imágenes, el laboratorio, etc. Y en lugar de tener que traer una carpeta con ese paciente, el profesional que lo atiende aquí puede acceder a esa información que es única y central. ¡Festácula! Así que va a haber, por lo menos, un centro, una especie de servidor que tenga todos los requerimientos informativos, de todo lo que es hoy por hoy. En principio sería todo lo que es, digamos, el hospital público. Por ahora sí, y en marco normativo la idea es que permita hacer esto. Yo lo que digo es que, para no decir cosas que son de compleja implementación. Ustedes saben que hay hospitales que son muy vanguardia en esto, por eso lo puedo nombrar, como el Hospital Italiano de Buenos Aires. Son hospitales que hace 10 años empezaron la digitalización integral y la despapelización de la historia clínica. Digo, son procesos a largo plazo. La herramienta... Me consta, me consta porque yo tengo una historia clínica ahí y está, la puede ver cualquier médico. Es muy importante. Hoy ya se mafé, por ejemplo, ustedes saben que todos los estudios que hacen, el médico lo ve en su consultorio, todos los diagnósticos, todo el laboratorio, todo lo que se pueda hacer, incluso imágenes, están a disposición de los profesionales en sus consultorios y no tiene que andar la persona, digamos, penando por esta información. No, que se pierde mucho. Se pierde, por supuesto. Es de difícil almacenamiento. Tal cual. Hoy nos decía el doctor Vigil que nos acompañó un prestigioso profesional que vino a, lo invitamos a charlar a la cámara también, que propicia el tema de historias clínicas, una persona con una enorme dedicación en España, que respecto al tema de seguridad es mucho más seguro incluso los sistemas digitales que el de papel, porque el tránsito de esta información sensible que a veces piden las RT o pide algún abogado, qué sé yo, está mucho más protegido cuando está encriptado que cuando es de simple acceso a un papel que puede circular con información sensible. Yo, usted como Ministro de Salud tenía también el área del IAPO. El tema del IAPO es un tema que le voy a pedir dos o tres títulos porque quiero hacer un programa especial con ese tema, porque ahora que está el debate esto de que, bueno, Clínica y Sanatorio ha propuesto suspender los servicios porque está pidiendo una reconsideración de lo que es el tema per cápita, los montos. Hoy por hoy, este sistema que tenemos, la caracterización de los sanatorios y clínicas, es el mejor sistema, porque yo antes el IAPO manejaba en forma individual con cada uno de los prestadores y no tiene hoy que plantearse de que de golpe se queda sin ningún tipo de servicio y la preocupación que surgió en estos días de algunos pacientes que estaban internados, que si me cortan, que si me voy, me tengo que ir al hospital público, qué pasa con lo que tiene una emergencia. Bueno, que después se dio a conocer, se dijo que no se va a cortar el que está internado y las emergencias se atienden, pero ¿este sistema hoy es el mejor que le comía a la provincia? Bueno, el sistema es de riesgo, se llama un sistema de riesgo compartido, las grandes obras sociales y los grandes financiadores, no solo de Argentina, del mundo, tienen modelo de pago global, o sea, esto que usted dice cartera-cápita. Las cosas surgen, las controversias en los pagos por prestaciones, también hay controversia por el monto que se paga. Yo creo que es un sistema que le ha dado muchos resultados a la provincia, habrá que revisar si en estas coyunturas es el mejor sistema, como bien usted dice, pero por ahora creo que la controversia se puede zanjar porque hay un marco de acuerdo, la obra social jamás cerró el diálogo, por supuesto que cuando aparecen voces muy disonantes diciendo se corta un servicio, la cosa ha servido, pero hoy creo que la obra social ya está encaminando la discusión porque nunca cerró la discusión, ni en el periodo que yo estuve a cargo de la obra social, ni cuando fui ministro, ni hoy mismo, son autoridades que están dialogando diariamente. Lo que tiene hoy, que hay que tener muy claro, lo que está pasando en un marco inflacionario es que tenemos dos curvas de egreso e ingreso, la curva de ingreso de la obra social está ligada al salario de la gente, ustedes saben que el ingreso, la plata que llega a la obra social provincial deviene del aporte que hace el estado provincial o los estados municipales y el trabajador, así se configura el sistema de obra social en Argentina. Cuando hay un marco inflacionario lo que sucede es que trepan muy rápido algunos costos asociados al dólar y el ingreso que está asociado al salario va en esa proporción. Lo que la obra social estuvo haciendo es ofreciendo recomposiciones respecto al recurso que tiene. Ustedes saben que yo presenté también un proyecto de ley para recomponer los ingresos de la obra social desde hace más de 20 años que no se modifican los ingresos de la obra social, sin embargo, durante todos estos años se incorporaba una serie de beneficios sin recursos. Fíjense que mientras los recursos eran suficientes, bueno, estaba bien, pero no es razonable que hayamos incorporado toda la estructura de obesidad, discapacidad, todo lo que es el área social de la obra social se potenció. Por otro lado, hay todo lo que se llama medicamento de alto costo que irrumpió en los últimos 10-15 años y duplicó los costos en términos de medicamento con los mismos recursos. La obra social ya ha recompuesto tres veces el modelo de aporte y esto tiene que ver con que se ha ido complejizando la salud y fíjense que las nuevas tecnologías hicieron que haya paulatinamente nuevos desafíos a la salud y que son más costosos. Es cierto que tenemos mejores indicadores de salud, pero por supuesto hay que pagarlos. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes.